Nunca te olvidaré Te fuiste al otro mundo, por Dios, qué castigo Cuando dijiste adiós con tus dos lágrimas Me hundiste en el dolor, perdí la calma Cómo podré lograr vivir sin tu presencia Tú sabes que en mi vida eras la esencia Y ya te has marchado para siempre Pero te quedas aquí, tenlo presente Dejaste de vivir, pero consigo Que vivas siempre en mí Yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido, yo no te olvido Cuando dijiste adiós con tus dos lágrimas Me hundiste en el dolor, perdí la calma Cómo podré lograr vivir sin tu presencia Tú sabes que en mi vida eras la esencia Y ya te has marchado para siempre Y ya te has marchado para siempre Pero te quedas aquí, tenlo presente Dejaste de vivir, pero consigo Que vivas siempre en mí Yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido, yo no te olvido Yo no te olvido, yo no te olvido